¡Eso se llama! ¡Me dio coraje! ¡Me dio coraje la verdad verte con él! Me herivió la sangre de la forma de abrazarte Y de aquel viento que no pude contener Sentí que mi alma se quedó por todas partes Yo coraje que no lo pude repetir Y en mi garganta se quedaron las palabras Y ahora confieso que tristeza y soledad Queda esta pena y que no sé cómo pagarla Pero ¿por qué esto me tendría que pasar? Si tú ya estabas hasta dentro de mi olvido De veras que nunca me pude imaginar Que el corazón me haya dejado, no he herido ¡Vaya nomás! Y no me acuerda volveré a aquel lugar De donde no debía haber venido Le pido a Dios que no me deje regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido Pero ¿por qué esto me tendría que pasar? Si tú ya estabas hasta dentro de mi olvido Si tú ya estabas hasta dentro de mi olvido Que no me deje regresar Que no me deje regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás!